Hola chicos, chicas, buenos días Bueno, vamos a hacerle programación 1 Que la vimos en Fox Pro ¿Va que va? Igual en Word me van a pegar su portada con estos datos Y vamos a empezar con la guía Aquí le vamos a dar En inicio Numeración Yo le voy a cambiar ahorita el tamaño para que se alcance a ver Pero ustedes deben ser en tamaño 12 Ok Primer pregunta O me van a definir ¿Qué es una variable? ¿Qué acepta una variable? Numérica ¿Qué acepta una variable? Alfanumérica Que es una constante Que es Fox Pro A que se le llama comando Bien Y los comandos que vimos fue el Do Do Modicom Ctml Que es una orden Más la W Que es una Que es una Instrucción Y las instrucciones que vimos fue Clear Start Start 0 To 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 Start Space To To 건강 igual coma arroba 1,1 tu 23,79 arroba r,c side get read if coma end if ok bien chicos, nada más eso es lo que va a abarcar su guía para este examen obviamente aquí ya les van a poner a ustedes sus respuestas para el día que se especifica en la tarea ok, mucha suerte nos vemos a la próxima adiós oh oh no